Música Trabajadores de Urundel y Colonia Santa Rosa recibieron elementos de trabajo. El director del Fondo de Reparación Histórica Rodolfo Urtubey y el ministro de Trabajo Rubén Fortuny hicieron entrega de indumentaria y elementos de trabajo a 48 personas en el municipio de Urundel y a 50 en Colonia Santa Rosa. Los trabajadores se capacitaron de manera intensiva en obra pública con miras a la inserción laboral en las obras que se ejecutan en el norte provincial. Hicimos un trabajo conjunto entre el fondo y el ministerio en lo que es la capacitación con la Fundación UOCRE, una fundación nacional, que son los que más saben de esto, de albanilería, de todo lo que es para las obras de infraestructura que estamos haciendo en todo el norte de la provincia. La gente está contenta, que es lo más importante, se siente incluida y además siente que esas obras que son una realidad palpable, que van a ser buenas para la producción, buenas para el desarrollo, para la infraestructura, para todo lo que hace falta en cada uno de los lugares del norte, toda esa reparación histórica que hace falta, en definitiva sea con inclusión laboral, con inclusión social, a través de la misma gente de cada uno de los municipios. Gracias. 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 Gracias.